¡La veladera! ¡Yo te la sostengo! ¡No, cállate! ¡Ey, ¿qué tal? ¡Bienvenidos a un nuevo video! ¿Qué? ¿Y esa canción? Amigos, esta veladora es para el Cruz Azul Que hoy necesita Hoy debe Ganar y pasar a la semifinal Así que la dejaré prendida Amigos, como ya pudieron ver en el canal No podíamos reaccionar a los partidos de ida De esta liguilla Porque en el partido del Cruz Azul Maya no podía verlo completo En el partido de la América yo no podía verlo completo Así que discúlpenos, seguimos siendo personas normales Que tienen cosas que hacer Pero aquí estamos, Maya, tu Cruz Azul Hoy gana, no, no, dime la alineación Con nuestra aplicación de confianza OneFootball, ya Porque la vez pasada Pero no se preocupen Les tengo buenas noticias Vemos que hoy Sí va a ser titular Cabecita Rodríguez y Orbelín Pineda ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más ve por ahí? Espera, no, mi Zambu, mi Zambu Tu Zambu de Toluca Sí va a jugar Los de Toluca me valen Me valen Lo importante es que Cruz Azul Hoy va a pasar Aquí podemos ver todo en OneFootball Ya saben Aquí abajo les dejamos el link de descarga Es gratis para Android Y para iOS Y para mí Para ti, no sé Para todos es gratis Para todos Ya saben, descarguenla Por cierto Están viendo que cambió el ángulo de la cámara Rompimos el tripié También tuvimos un problema con la compu Entonces Maya, por favor Tu pronóstico en 3 En 2 En 1 2 a 1 Gana Cruz Azul Y yo digo Nadie me pregunta No, nunca Pero está bien, dinos Y yo digo Sobre todo En la 2 a 2 Vaya Sonrisa De 2 a 1 Venga Venga Bien Venga Aguro Vamos, vamos, vamos 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 Calmados 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 Nunca Que bien cabeza No llega el romo Vámonos Venga Vamos 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 El pase de mi Samu Que pase de Samu Que pase de Samu Que pase de Samu Si lo viste Gol De visita Gol de visita Para el Toluca Si lo viste Porque te veía medio distraída Con tu celular No Que pase Ahí nadie le llega No, hombre Mis Samu Mis respetos Pupa, que buenísima No Me dio miedo Me dio miedo Es que Como Le dio miedo No Era por el hogar Era por el hogar Pero igual O sea Me dio miedo Pero un miedo Rotundo Enorme Abismal Si Si, si, si Que buenísima Que no te dé miedo Vamos Mantén uno bueno Uno bonito Mantorón, mantorón, mantorón Era bueno, era bueno Angulo Tiene uno buena Si Que parador Que parador Que parador Tajadón Que parador Y el atajadón Que sacada de tal Que parador Que buen remate Porque va A la esquina Abajo Que atajadas Vamos Tira Alguien Tira Maldita Vámonos Vámonos Al segundo Tiempo Vámonos Adiós Vámonos 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 Azul 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 Que crees Que pase Yo creo que el azul pasa Si, que bien No Por arriba Ah Esto le queda mucho Si, no, o sea 16, 17 minutos Que bonita No te tires Por la madre Rombo Yo tengo mis dudas Te lo juro Tengo No, yo creo que Totalmente en el pie No sé, o sea De primeras pienso Que es eso No vi nada Creo que sí Ay, es muy complicada Rombo ve la carrera Y pues Que sube el pie Y le pega al otro Pero Está súper complicada Bueno Dios da Y Dios quita En la ida Y ahora en la vuelta Vaya, no encuentro fallas En su lógica La verdadera Yo te la sostengo No, cállate En ese momento Cel sintió El verdadero terror Ay, hasta me manché De cera y todo Cuidado Yo te la cuido Diga cabeza Ay, ya, cobrino Tampoco tanto show Dale cabeza Gool Gool Venga Venga Vamos, carajo Diez minutos Diez minutos De cabeza fría Cruz azul Diez minutos Que históricamente Se nos complican Diez minutos De jugar a lo que sabemos jugar De cabeza fría Déjame paz No me toques Se cayó El pie de apoyo Se le patina No Calma Sí, bien Elías Bien Dale, papote Vámonos De levanta Bien Joder Adelante Zip Un Jler coorden Turлы Tampoco No Tampoco ¡GOL!! ¡GOL…. ¡GOL! ¡GOL!!! ¡GOL! ¡GOL y pasa Toluca amigos, ¿así que anagados todos?! ¡Penal!! No, no, no cállate hasta que pinte el arbitro. ¡GOL!, ¡BR que salenoru… ¡Cómo no! ¡Les dije que pasaba a vos! ¡Vamos! ¡Bien ganado! ¡Amigos! Mañana veremos si el América lo consigue o no. ¡Iluminados! ¡Gracias!